Según un reporte de la Policía de Investigaciones de Chile, publicado este lunes por el diario La Tercera, un total de 147.429 venezolanos ingresaron a Chile entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año. En todo 2017 lo hicieron 177.347. Esta cifra sitúa a Chile como el cuarto destino de la migración venezolana en América Latina, después de Colombia con 800.000, Perú con 400.000 y Ecuador con 250.000 migrantes provenientes de Venezuela. En el primer semestre del total de venezolanos que ingresaron a Chile, 9.626 lo hicieron con la llamada Visa de Responsabilidad Democrática que impuso el gobierno del conservador Sebastián Piñera el 16 de abril pasado. Desde entonces, el documento ha sido solicitado por 64.932 venezolanos, de los que la mayoría, unos 42.000, todavía se encontraba en trámite. La visa, que debe ser exigida en los consulados de Chile en Venezuela, otorga a los venezolanos un permiso por un año que les permita acceder a un contrato de trabajo en el país, prorrogable por otro más antes de poder pedir la residencia definitiva. Según el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, Chile se adelantó al resto de los países sudamericanos en implementar la visa. Pese a ser criticada desde un principio, Uvilla señaló que la medida ha demostrado ser eficiente para que los venezolanos que tengan problemas puedan emigrar. La Organización de las Naciones Unidas señala que más de 2.300.000 venezolanos viven en el extranjero, lo que representa un 7.5% de la población. De ellos, más de 1.600.000 salieron de su país a partir de 2015, ante el recrudecimiento de la crisis social, económica y política de Venezuela, según la organización. Informó Gabriel Adrián.